Bienvenidos a este nuevo video donde te voy a presentar el catálogo de papel tapiz City Glam. Hola, yo soy Marcela Valdés, tu anfitrión en TIDB by Polanco Decora. En este canal encuentra tendencias, ideas, tips en decoración e interiorismo para armonizar la casa de tus sueños. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Este muestrario está diseñado para habitaciones principales y salas comedor. Esto es lo que yo sugiero, esto es lo que veremos en los siguientes minutos en las imágenes. Y sobre todo algo que caracteriza este catálogo son los colores. Los colores neutros, colores grises, beige, colores claros y azulados. ¿Y por qué digo que son ideales para las habitaciones? Porque es importante tener un ambiente relajado y un ambiente acogedor dentro de las habitaciones principales. Primordialmente para el buen descanso. Y los colores neutros siempre deben predominar en cualquier espacio o cualquier área. Sin embargo, hablando sobre los colores azules, y les quiero comentar específicamente que el azul es un color que nos da esa calma, esa relajación, es lo que está asociado con este color, además de que da amplitud a los espacios, una sensación de amplitud a los espacios. Voy a dejarles también en este video la sugerencia de otro video donde hablo más al respecto sobre el significado y la psicología del color azul. Ahora, ¿qué tipo de diseños encontramos dentro de este catálogo de papel tapiz Cidiglá? Vamos a observar formas estampadas como son los garigoleados. En este caso, el papel tapiz de garigoleado tiene un estilo vintage que hace como unos cuatro años estuvo muy, muy en una tendencia, un boom, de tratar de ver nuestras paredes con formas garigoleadas, incluso hacer algunos muebles capitoneados también con formas garigoleadas. Y bueno, este catálogo lo tiene nuevamente. Sin embargo, también hay otros diseños como son estampados o unas grecas. Y bueno, no podría faltar los clásicos de rayas. Este tipo de diseño en papel tapiz, pues es muy común de ver, sobre todo en pasillos y en salas, porque dan esa amplitud a esa pared. Es ideal para las paredes pequeñas de altura y dan esa apariencia de extensión. Más diseños que podemos encontrar son las ramas que nos gustan bastante, sobre todo en colores azules los vamos a encontrar y decorando ambientes de habitaciones principales. Pues bien, espero que este catálogo te haya sido de utilidad, sobre todo para considerarlo. Si te gustó alguno de estos diseños, puedes contactarnos dentro de la descripción de este video para más información, conocer más diseños dentro de este muestrario virtual. Y llegó el momento de la pregunta y es la siguiente. ¿Cuál de estos diseños que he mostrado en este video dentro del catálogo de City Glam de papel tapiz es tu favorito? Cuéntame, déjame un comentario, déjame tu respuesta y si te gustó este video, te pido me apoyes con un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Te veo en el siguiente video. ¡Gracias!